Sino que mejor podemos luchar juntos ¿En serio? Loloid, ¿volverías a Ninjago conmigo como padre? ¿Ah? ¿Y general número uno? Oye, ¿qué? ¿Tu general número uno? ¡Exacto! Pero... Muy bien, Ninjago. Busquemos a mi cito hermano. Buscaré desde el aire. Ustedes a pie. Ok, maestro. Tenemos que detener a ese gato. ¡Ajá! ¡Muy bien, gatito! Así es. Ven conmigo, gatito. ¡Ajá, já! ¿Y ahora qué está haciendo ese tonto? Lo siento, Loloid. No, no está bien, Nia. Vamos a buscar. Capítulo 14. Regreso a Ciudad Ninjago. Esto podría ser el final, chicos. Se siente genial volver a la ciudad de Ninjago. Garmado nos traicionó y se robó la caja que supuestamente contenía el arma máxima, pero que en realidad el arma máxima éramos nosotros mismos. Así que, vamos a ver cómo hacemos aquí. Tenemos que pasar. Yo diría que el de fuego, él tal vez tiene algún spinjitsu que pueda hacer algo aquí. Pues bueno, parece que sí, ¿eh? Sí que tenemos enemigos y bastante rudos, al parecer. ¿Será que pusiéramos el poder de spinjitsu con ellos? Ah, miren, ¿eh? Nunca lo había intentado. ¿Lo ven? Sí que se puede usar el poder spinjitsu. Y acabamos, de hecho. Oh, rebotó, ¿eh? Perfecto. A ver otro personaje. Wow, wow. El poder de él es muy potente, ¿eh? Vamos, muérete ya. No le hace nada a que mi spinjitsu. ¡Por fin! ¡Jejeje! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¡Ja, ja, ja! Ok, vieron que le mató a él. A él no. Ahora sí. Es muy rudo. ¡Toma! ¡Fatality! Por Dios, ¿eh? ¿Cómo se resisten? La gente está en la zona. La gente está en la zona. Siempre la gente vive con pánico aquí. Dice que tenemos que subir arriba. Ah, ¿por dónde carajo lo hago? A mi compañero está golpeando. Es que yo pensé que había que romper estos postes. Según dice el juego, hay que subir arriba, pero... ¿Cómo? Ah, por aquí. ¡Ah, verde lo puedo hacer! O sea... Lloyd. Está habiendo un nombre. Como ven ahora, la grabación se ve bastante bien. Más fiel al que estoy inventando. Aunque aún así me di cuenta que no es tan fiel. O sea, tendría que pesar un montón de gigas. Un momento, ¿eh? Él, ah. Es que sale color verde. Yo pensé que tenía que hacerlo. Lloyd. Ah, bien. Era la idea que yo tenía, nada más que tenía que romperlo esa cosa. Bien, chicos. Mi pregunta es si esto es el final. Porque vamos a enfrentarnos a Garmadon, ¿eh? Punto de control. Tenemos... Agua que sale por ahí. Tienen que salvarnos. Y no es que les esté diciendo cómo deben hacer su trabajo. Ayudemos a esos civiles. Voy a salvar a todos. Acá me parece que hay que romper esto. ¿Quién será que puede hacerlo, él? Hay que construir algo, ¿no? Algo que rompa ese cristal. Ah, con música. Bien, le falta electricidad. Y el que tiene electricidad es... Este. ¿No será mejor usar el mazo? Y ahora qué. Vamos a conducir. Vamos a conducir. ¿Para qué carajos rompimos? Creo que hay... Ah, mira. Tal vez ahora sí. Creo que yo puedo hacerlo. No me encargo. Qué malo que nos... No podemos conducir, ¿eh? Creo que hay que... Usar a este coche siempre. Bueno, lo puede hacer Lloyd. Dice uno de tres. Uno. Dos. Y no es el tercero. Bien. Hay algo mal, ¿eh? Creo que es uno. Dos. Y tres. Vamos a crear un robot gigante. Un Transformers. Acá hay que usar para hacer una espada. Todo el tiempo pensaba que iba a ser... Otra cosa. En la playa pueden salir los soldados de Garmadon. Ellos vienen de la zona del mar, del océano, de la isla esa que... Que está en erupción. Ahí vienen. Viene el tren eléctrico. Donde yo vivo hay tren eléctrico, pero no es así. Es algo parecido. Acá hay malos. Este resiste bastante, ¿eh? Ah, era un jefe por eso. Ya se murió. Bien, bien. Creo que sí, ya acabamos con todos los malos. Es un caos todo, le digo, Ninjago, ¿eh? Le digo, todo Ninjago. Y Garmadon encima quería que le ayudemos a conquistar Garmadon. Gobernar, no sé qué. Nosotros no queremos conquistar Ninjago. Queremos defender a Ninjago. Bueno, ficha Ninjago, bien. Eso significa una mejora más. ¿Qué mejora será? La onda expansiva de propulsión. Si golpeas ahora a un enemigo con el jabalí veloz, se generará una onda expansiva que derribará a todos los oponentes que se encuentren demasiado cerca. No me puedo creer. Bien. Bien. El tren sigue avanzando. Qué raro que... Bien. Por qué carajo está cerrado esta parte. ¿Eh? Era un jefe. Me ha salido el B. Me ha salido el B. Para romper el escudo. Me encanta cuando les duele. Su dolor es mi felicidad. Podemos construir de ambos lados. Ah, cuando se ponga a verte que hay que romperlo. Sí, sí, sí. Sí, señor. Capté la onda. No como el vendedor que quiso... El Asimson. ¿Ven que Lisa Marsh quería comprar una... Una concha y no lo entendía... El vendedor. Bien, bien, bien. Lo logramos. Así que bueno, chicos. Espero que les estén gustando estos gameplays. No olviden dejar sus likes, sus comentarios. Como siempre. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Y compártanlo por todas sus redes sociales. Era un... Miren, ayudamos a los malos. Venían en ese tren los malos. ¿Qué me estás contando? Y esa gente está parada en el aire, ¿ven? ¿Soy yo? Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! ¿Vieron que estaban parados en el aire? Como moscas, cabrón. Ese golpe es potente, pero no lo suficiente. ¡Toma! Los bomberos siempre nos ayudan. Así que ahora nos toca a nosotros. Parece difícil, pero podemos pasar usando esta plataforma. Nada más que está llena de enemigos. Así que no va a ser tan fácil. ¿Y encima son todos jefes o qué? Me salió el botón. Vamos, vamos. Bloquéalo, bloquealo, bloquealo. Bloquéalo. Perfecto. ¿Y esto de dónde carajo sale? Me había salido el botón. Yo apreté, pero no sé qué pasó. No respondía. Bien. Ahora sí. Vámonos arriba. Era por el otro lado. Vamos. Vamos. No sé si son gente lo que vivo, enemigos. Creo que nos dedicamos a la profesión equivocada. Uy, miren. ¿Qué hace el camión de bomberos ahí arriba? A menos que sea un... Una calle, eso. Perfecto. Creo que necesitamos aquí usar el poder de... Me gusta ver las situaciones divertidas por las que pasan cada semana. Ay, no. Sí. Usted en calle sin ropa y lavadora y con toda su ropa blanca es... De rojo. Ah, tenemos que empujar esto. Así que si no fingí haber olvidado su aniversario. Creo que le interrumpimos a alguien. Vengan a ayudarme. El azul me quiere ayudar, pero no puede. Eso yo creo que servirá para construir. A ver. Desde aquí dice. Uno, dos, tres. Perfecto. ¿Qué es lo que construiremos? El camión de bomberos está por caerse. Alguna especie de grúa. ¿Un puente? Nunca me esperaba eso, eh. Encima aparecen... Oh, dos brazos. De rato los enemigos que bloquean. El conejo golpeado atravesará la guardia de los enemigos que bloquean. Perfecto, dije yo. Así que bueno, chicos. Seguimos avanzando en el juego. Es un brazo. O sea, son dos brazos en realidad. Solo tenemos que asustar a mi Outra y ganaremos. No. Increíble, chicos. Llegamos... Creo que al final, eh. Al final me parece de Lego Ninjago. Este juego no era... Me acuerdo que no era muy largo. Era corto. Nicolás dijo que se lo pasó al 100%. Con todos los objetivos completados. Todos los derechos dorados. Los 220 completados. Es el final, chicos. Como pueden ver. Llegamos al final del Lego Ninjago. Al final, pues como pudieron ver. El drama máxima resultamos ser nosotros mismos. Pero no... Y al final, tema del gato. ¿Cómo hacemos? Bueno, en la película. Sale lo que pasa con el gato. Yo supongo. Todavía no la vi. Maldición. Pero bueno. Tendré que verla para develar muchos misterios. Es un juego excelente. La historia está buena, eh. No está nada mal. Lo que es ir juego... Por alguna razón, no es divertido, ¿no? Es muy divertido como otros juegos de Lego. Es un poco... Un poco lento. Los personajes... No te logras encariñar con ellos como con otros personajes. Como Chase McCain. Es un personaje de Lego que te encariñas con él. Pero aquí no. Es que es muy... No te logras encariñar con él. Te cuesta. Lois me costó, eh. Encariñarme con él. Es el personaje que más... Uno se puede encariñar. Luego, el maestro... Pues tiene muy pocas apariciones. Entonces no me encariño mucho con él. Los demás personajes pasan totalmente desapercibidos. Son cool, pero... No, es que... Pasan muy desapercibidos. Mi puntaje para este juego es un 7. Aprobado, raspando. Es un juego medianamente corto. No es tan largo. Tiene muchas cosas por hacer. Misiones secundarias. Objetivos secundarios. Eso sí lo haría más largo. Pero dentro de todo, el juego está bastante bien. Garmadon es un villano... Que... Parece rudo por momentos. Pero que tiene... Se lo puede ablandar fácilmente. Como pudieron ver. En el principio es un villano temible. Luego se une con nosotros. Y luego al final nos traiciona. Y luego al final, pues... Digo, después de traicionarnos se vuelve malo. Otra vez vuelve bueno. Y termina. Es un villano... Es un villano... Más o menos bueno. No digamos el mejor villano, pero... Entre todo está bien. La musicalización en este juego, eso sí que no llama la... Es que es música. Combina perfectamente con lo que es... Lo japonés... No sé... El kung fu o algo así. O los spinjitsu... No sé qué es al final lo que practican. Bueno, artes marciales. Combina. Pero no es... Una música que te atrape. Que digas... Wow, esta música es legendaria. Para la historia de los videojuegos. Para mí en particular, no. Me gusta eso de que... Utilicemos a los personajes... Utilicemos a los personajes... A los cuatro personajes... Son cuatro... No, son seis por lo que veo acá. Son seis. Y bueno... Está bueno utilizarlos. Cada uno pues tiene su... Su habilidad. Su poder spinjitsu. Y... Eso me gustó. El del mazo es el más fuerte. En mi opinión. Su mazo pues causa mucho daño. Con los enemigos para pelear. Tenemos diferentes artes. Artes... Marciales. Que podemos utilizar contra los enemigos. Yo he utilizado solamente... Creo que tres en todo el juego. No me acuerdo el nombre de los que he utilizado. Pero... Hay uno que uno golpea la cabeza de los enemigos. Y rebota y golpea. Rebota y golpea. Ese lo he utilizado muchísimo. Después del clásico. Que es apretar X. Solamente para golpearlo. Después hay otro que es para... Ehm... Hacer un golpe en cadena. No sé cómo decir. Pero mientras golpeamos. Nos vamos ascendiendo. Ese también lo he utilizado. Y después otros golpes no. He utilizado de vez en cuando. El que es... Cuando uno va corriendo. Y apriete la X. Y hace un golpe. Pero ese es... Muy... Genérico. Dentro de todo... El juego está bien. No sé qué más decir. A ver... El juego es corto. Como dije. No es largo. A menos que te completas las misiones secundarias. Así que... Ahí creo que sí te haría largo. Pero bueno. Lo que es el modo historia. Es bastante corto. Gráficamente el juego. Pues digamos. Está bien. No está nada mal. Ellos están muy bien para mí. Yo lo veo que está bien. Tenemos muchas cosas en pantalla. Vemos la ciudad. Vemos bastantes cosas alrededor. En la playa. Hay muchas cosas. Muchos detalles. Que quizás yo no preste atención. Pero que... Se ve que es... Mucho. Lo que hay en pantalla. Y eso me parece bastante bien. Hay... Muchos NPCs. Bastantes. Y eso me parece excelente. Qué más decir. A ver este juego. Los enemigos. La mayoría son todos iguales. No hay mucha diferencia en los enemigos. Siempre son casi los mismos. De vez en cuando aparece un boss. Pero son muy pocos los bosses. Hay mini bosses. Que son enemigos. Que resisten mucho. Que tienen escudos. Que tienen armas muy... Muy fuertes. Eso sí. Pero... Más de eso no he detectado. No me he encontrado con jefes. Hay pocos jefes. Haré una recopilación de los jefes que encontré aquí. Y los subiré al canal. Pero son bastante pocos. Así que... Nada. Espero que le dejen su buen like. Como siempre a este video. Comenten abajo. A ver. Qué les ha parecido a ustedes. Este juego. Si les ha gustado. Si lo han comentado. 100% como Nicolais. Se lo han disfrutado. Si es para el olvido. O si es para el recuerdo. Ahí en... Del mundo de videojuegos. Para mí es para el olvido. No es... Dentro de los juegos de Lego que he jugado. Este es el que es más para el olvido. No me ha parecido un juego para... Que pueda recordarlo. Siempre diré que el juego de Lego System Recover. Es un juego para la historia del mundo de Lego. Se me duele alguna. Tanto historia. Gráficos. Diversión. Personajes. Excelente. Pero este ha parecido... Es que está basado en una serie también esto. Y en un par de películas. En una película también. La serie es larguísima. No la conocía yo. Pero es una serie bastante larga. De muchas temporadas y muchos capítulos. No sé cómo será la serie. No la he visto. Tendría que verla. Pero... El juego... Regular. Muy regular. No es, digamos... Lo mejor de lo mejor. Pero bueno chicos. No sé qué les ha parecido. Hasta que ha sido como pen. Ya terminamos los créditos. 37,8%. Ni siquiera 50% llegué. Hay muchas cosas más que hacer en el juego. Tenemos el epílogo. Recordaba esto. Destruye Ciudad Ninjago. Miren. Esta armadura... Yo creo que es Garamadon. Y este... Yo creo que es Lloyd. No se ve bien. Pero yo creo que es Lloyd. Ahora vamos a cumplir el sueño de Garamadon. El sueño de Garamadon es romper toda la ciudad... De Ninjago. Y al menos lo vamos a... Lo vamos a cumplir ahora. Construimos una especie de castillo. De fortaleza. Miren. Bueno Garamadon quería eso. Destruir toda el League of Ninjago. Y eso es lo que estamos haciendo. No dejar nada en pie. Miren el odio. El odio en su máxima expresión. Cortamos todos los árboles. No va a quedar nada... Nada absolutamente en pie. Bueno. El juego como que le da eso, ¿no? Cumplir el sueño de Garamadon. El que está al lado de nosotros creo que es... Lloyd. Porque él quiere que se una a él. Y al final lo logró. Plantamos bandera. Guau, guau. Que caos. Aunque se ve gráficamente muy mal esta parte. Ok. Nivel completado me dice. Queda todavía ese 95%. Está. Completamos. Destruimos toda el League of Ninjago, chicos. No quedó absolutamente en nada. Pero recuerdo que había otra cosa más que destruimos. Creo que somos una especie de bola que destruimos todo el Ninjago. Creo que eso más falta. Si mal no recuerdo, es eso. Mr. Liu. No sé quién carajo es. En la serie seguro que los que conocen la serie... Sabrán quién es el Mr. Liu. Pero yo no sé. Centro de ciudad Ninjago. Juego libre desbloqueado. Ahora puedes explorar estas ubicaciones en juego libre. Como ven, chicos. Completamos al 100%. O sea, 100% no. Completar la historia completa, dice. Historia completa del League of Ninjago. Ahora podríamos recorrer zonas que recorrimos. Completar objetivos secundarios. Pero yo de verdad no tengo interés en hacerlo. Algún día tal vez lo haga. Si llegamos, no sé, a una meta de likes o... Algo así. En votación lo pondría, no sé. Algo así. Contra otros juegos de LEGO. Entonces ahí tal vez lo haría. Pero por ahora no pienso completarlo al 100%. Así que bueno, chicos. Hasta aquí ha sido nada más el capítulo del día de hoy de LEGO Ninjago, el videojuego. Espero que les dejen su buen like. Que les haya gustado el gameplay. No olviden suscribirse al canal si no están suscritos. Y compartirlo por todas sus redes sociales. Yo sin nada más que decir. Me despido de todos ustedes con un... Hasta luego.